¿Cómo se ha recurrido a Suma? Recurrimos a Suma, bueno, primero porque había una escasez de financiación de la banca tradicional, eran momentos complicados y nosotros necesitábamos continuar con nuestros planes de inversiones y tal, y la verdad que nos atendieron muy bien y nos apoyaron financieramente para continuar con nuestros proyectos. Suma Teruel ha tenido más oferta que demanda, ha habido siempre más recursos disponibles que no se han cubierto en ocasiones. Llevamos ya dos años en los que tenemos algún excedente, pero que las empresas están solicitándonos más colaboración y esto es un indicador, porque quiere decir que más actividad. Y por tanto, como el objetivo de Suma Teruel es poder cubrir todos los recursos que tiene para las empresas, pues yo creo que ahí lo estamos consiguiendo. Sobre todo en nuestra actividad hay que estar permanentemente en el mercado y atender las nuevas demandas que exigen nuestros clientes. Y efectivamente, el 2009 fue un año muy duro, pero para todos en general, fue una caída muy grande de la demanda, pero luego todo el tema de la industria del automóvil se recuperó bonitamente, tanto en el 2010, en el 2011, o sea, fue recuperando poco a poco y nosotros estuvimos allí y gracias a eso hemos mantenido y recuperar esos niveles de actividad previos a la crisis. El gobierno de Aragón está involucrado con el sector industrial, no es la primera visita que ya realiza una empresa de Alcañiz y la verdad que desde las administraciones tenemos que apoyar este tipo de empresas. Quiero recordar que esta Spain River es uno de los pilares fundamentales del sector productivo de Alcañiz, tiene alrededor de 45 trabajadores y la verdad que desde el año 98 que se instaló en Alcañiz ha duplicado el número de trabajadores a pesar de la situación económica que ya estamos superando. Por lo tanto, una empresa que sigue invirtiendo también gracias a Sumateruel y una empresa que desde luego tenemos que apoyar desde todas las administraciones para que se siga manteniendo en nuestra ciudad. Gracias.